Ante las constantes denuncias de robos en las unidades del transporte urbano colectivo, usuarios demandan a las autoridades de la Policía Nacional establecer mayores medidas de seguridad en las bahías de autobuses, incluso en las mismas rutas de transporte. Los pasajeros reconocen que a diario tienen que lidiar con los asaltos cuando la unidad se encuentra sobrecargada. Es ahí donde los amigos de lo ajeno aprovechan para cometer sus delitos. Un poquito de mayor vigilancia, presencia en las terminales de microbuses y creo que un poquito más de atención también a las llamadas al cliente que se hace. Sino también que la cantidad de personas que van dentro de los buses es supernumeraria y eso permite condiciones que la gente sea asaltado. Sin embargo, al ser consultados, los conductores del transporte urbano colectivo deslindaron responsabilidad sobre los asaltos cometidos en las unidades y aseguran que ellos no tienen la capacidad de identificar a los asaltantes, sugieren a los usuarios a tomar sus propias medidas de seguridad. Los usuarios denuncian que cuando la ruta va saturada es cuando ellos son víctimas de los asaltos. Aparentemente sí, carnal, pero como te digo, uno no sabe cuándo el ladrón viene, o sea, todos visten igual, todos se ven iguales, pero no sabes la verdad quién es que te va a robar. Esta problemática que se registra a diario en todo el territorio nacional es motivo de preocupación para el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor, quienes demandan al Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua regular el exceso de pasajeros en las unidades para reducir las estadísticas de asaltos contra los pasajeros que son despojados de sus celulares, dinero y prendas de valor. Según el INDE, en la capital a diario circula un promedio de un millón de pasajeros quienes usan el transporte colectivo para trasladarse a sus centros de trabajos y universidades. Sin embargo, las autoridades no cuentan con la capacidad necesaria para cumplir la demanda. Para resolver esta problemática, al menos se necesitarían 1.200 unidades, pero solo cuenta el servicio con 850 unidades. Jimmy Romero, VozTV.